Hola nuevamente, nos encontramos festejando hoy el 15º aniversario de la Escuela Mendocina de Pesca con Mosca, como mencionamos anteriormente, y en esta oportunidad vamos a estar hablando con el presidente Manuel Linares, presidente de la Escuela Mendocina de Pesca con Mosca. ¿Cómo estás Manuel? Hola, ¿cómo estás? Un gustazo y la verdad que es un placer estar aquí. Espectacular día, nos está tocando, la verdad que disfrutando de las actividades, de los momentos, y bueno, voy a aprovechar para que Manuel nos cuente un poco de lo que es la Escuela Mendocina de Pesca con Mosca, el gran aporte que hace para todos los pescadores con mosca, y también la oportunidad de invitarlos a todos a que formen parte de la Escuela Mendocina de Pesca con Mosca. Sí, si hay un desafío para todo aquel que quiera acercarse en Mendoza a la naturaleza, a la montaña, a los cursos de agua, a donde sea, es disfrutar a través de algo, a través de los medios, de acercarse en bicicleta, acercarse mirando aves, y por qué no, pescando con mosca. Entonces, esa es nuestra impronta, ¿no? Es básicamente acercarnos al recurso, acercarnos a la naturaleza, disfrutar de la suberancia, de la belleza mendocina, de la montaña, de los ríos, de los arroyos, con la pesca con mosca. Y esto fue, esto nace hace 15 años, por eso estamos festejando el cumpleaños de 15 en la escuela, por eso esta hermosa fiesta, en la cual, un puñadito de locos dijimos, hagamos una escuela de esto, porque la mejor forma que esto perdure es a través de una institución que enseñe, que eduque y que logre que la gente se acerque al río de una manera educada, de una manera respetuosa, de una manera armónica con el ambiente en el cual se va a insertar. Entonces, bueno, es responsabilidad de todos estos, por eso invitamos a la gente, invitamos a nuestros amigos y amigas de Mendoza y otros lados del país, a sumarse a estas iniciativas, porque son las únicas iniciativas que nos van a permitir lograr tener una Mendoza, una Argentina y un mundo sustentable, un mundo que permanezca, un mundo que podamos legar a nuestros futuros hijos, nietos y bisnietos de una manera respetuosa. Perfecto, más claro imposible. Aparte voy a aprovechar también porque no solamente la gente que vive en Mendoza puede formar parte de la escuela, sino también gente que viva en otras provincias e incluso este año, que yo gracias a Dios estoy terminando el tercer año con la escuela, se ha incorporado gente también y está terminando gente de Chile. Así que bueno, todo aquel que esté interesado en evolucionar un poco más en la pesca, en conocer un poco más de qué se trata esta maravillosa actividad y de continuar aprendiendo porque es un aprendizaje eterno, se acerque a la escuela. ¿Por qué medios se pueden acercar, Manuel, a la escuela? A ver, tenemos una página, una página web, ¿no es cierto?, que es www.ampm.org.ar En Facebook también nos van a encontrar como Escuela Mendocina y como Asociación Mendocina de Pesca con Mosca y también nos van a encontrar en Instagram, por supuesto. Perfecto, hecha la invitación. Vamos a continuar disfrutando de esta jornada, vamos a continuar viendo imágenes, así que acompáñennos hasta el final. Muchísimas gracias, Manuel. No, Pablo, muchas gracias. Gracias a vos. Hola, bienvenidos a mi canal. Nuevamente nos encontramos en lo que es el aniversario de la Asociación Mendocina de Pesca con Mosca y la Escuela Mendocina de Pesca con Mosca aquí en esta ocasión. 15 años cumple la escuela y, bueno, aprovechando la oportunidad, acá estamos con Esteban Sigal, alias El Rana, obviamente fabricante de cañas de excelentísima calidad y la idea va a ser compartir un ratito con él que nos comente las prestaciones de la caña, los materiales, el tipo de pesca que podemos desarrollar con esta caña puntual que él tiene en la mano, que es de fibra de vidrio y que no muchos pescadores conocen. En realidad estamos muy abocados a lo que son los grafitos, los carbonos y demás en cuanto a composiciones, pero no conocemos mucho en cuanto al uso y utilidad de la fibra de vidrio. Así que, bueno, la idea es aprovechar este encuentro para que Esteban nos cuente un poquito de estas prestaciones y de este modelo de caña puntual. Esteban, un gusto. Bueno, igualmente, todo tuyo. A ver si aprovechamos a contarle a la gente de qué se tratan tus cañas. Vamos a explicar un poquito lo de las fibras, que, bueno, un material que dejó de estar en uso un tiempo, pero, bueno, ahora vuelve a tomar un poco el protagonismo. Bueno, los primeros materiales con que se hicieron las cañas, bambú, fibra de vidrio. Bueno, acá estamos con un modelo que es Blue Glass, el número 6. Así que, bueno, vinimos con Mauro a probarlo un ratito acá. Bueno, Lidera a comentarle un poco de qué se trata la fibra de vidrio ahora, actual, un poco de lo que trabajo yo. Acciones, ya no son acciones lentas como antes, o full flex, no estamos hablando ya de cañas macizas, sino que ahora fibra de vidrio hueco. Ahora la fibra de vidrio, la tecnología actual son fibras huecas, acciones medias, yo trabajo en acciones medias a media rápida, en tres, cuatro tramos. Bueno, acá estamos con una número 6. Mauro me preguntaba, ¿y para qué tipo de pesca podemos usar la fibra? Yo les digo, es muy versátil la fibra de vidrio. Dentro de los materiales que está el carbono, la fibra, el bambú, a mi criterio la fibra de vidrio es muy versátil. La podemos usar para una cantidad importante de pesca, en mi caso la uso hasta para el dorado, en cañas que son número 8, por ejemplo, pero después para pesca en arroyo, río, salvo la pesca en infa europea, que ahí sí, por ahí requerimos cañas más largas, de 10 pés, pero para el resto de las pescas podemos usar tranquilamente una fibra de vidrio. Bueno, colores de vara, bueno, en este caso tenemos una caña que tiene talón de pelea, bueno, estos son un poco los tipos de asientos, mango full wells, bueno, si hay una palabra para definir la fibra, es versatilidad, ¿sí? La podemos usar para bastantes situaciones de pesca, tiene una modalidad de casteo que hay que bajar un poquito los cambios, nada más, no tan rápido como una carbono, ni tan lento como un bambú, así que unos casteos a velocidad media, o sea, un poco las características. Podemos hacer tiro a distancia y podemos tener sensibilidad arriba, ¿por qué? VAT cojudo, tiene buena resistencia a la caña en esta zona, ¿en el primer tramo sería? En el primer tramo, en el VAT, lo que es la zona del VAT, tiene fuerza acá, y ya se hace un poco más flexible la caña en esta zona, en la punta, ¿sí? Entonces, el VAT cojudo me hace que yo pueda tirar lejos, y como vimos, estamos tirando 20, 25 metros, podemos tirar con la fibra, y a la vez, por ejemplo, pesca un poco más sutil, te puede llegar a cuidar un típeto, una caña de 3, 4 y demás. Así que, bueno, es un poco un resumen de las prestaciones de la caña. Sí, un poco un resumen. Importante aclarar, él hablaba recién de lanzar entre 20 y 25 metros, y vuelvo a decir lo mismo que digo en la mayoría de los videos, no necesitamos distancias tan grandes cuando pescamos en la mayoría de los ambientes aquí en la Argentina. En algunos lugares puntuales, sí vamos a necesitar un poco más de distancia, un poco más de lograr llegar un poco más lejos, que sí hace la diferencia en la pesca, pero en la mayoría de los ambientes que vamos a estar visitando aquí en la Argentina, con mucho menos que 25 metros, 20, estamos pescando. Estamos pescando. Estamos pescando y estamos pescando prácticamente en cualquier ambiente. Yo justo, hablando con él hace un ratito, le estaba consultando por un equipo, la idea mía es armar un equipo pequeño para los arroyos de aquí de Mendoza, principalmente para arroyos muy chiquititos y equipos muy pequeños. Estamos hablando de equipo número uno, número dos, en fibra de vidrio. Obviamente, en ese tipo de equipo, la acción se mantiene, aunque es un poco más media, Sí, acción más media. Exactamente, y también importante, el largo de la caña no es el mismo que en este tipo de caña número seis, es una caña mucho más corta, lo que nos permite, a la mayoría de los pescadores, ingresar a estos ambientes sin la incomodidad de andar moviendo la caña y trabándola con la vegetación, con los árboles, con la incomodidad de andar moviéndonos en el ambiente de pesca. Así que bueno, la idea es que comentes un poquito los diferentes tamaños en cuanto a largo y a numeración. El largo de fibra de numeración es de número dos a número ocho y largos que van de seis pies a ocho, ocho y medio. Generalmente, no van a haber fibra de vidrio en general en el mercado de cañas largas. La fibra de vidrio son cañas que no superan los ocho pies y medio por ahí. El peso de la caña es muy bueno, siempre la fibra de vidrio es ligeramente más pesada que el carbono, eso sí, pero ni te das cuenta. Vamos a un casteo y nadie te dice qué pesa que la caña. No, no te das cuenta, pero por eso es que no se usan cañas muy largas para la fibra de vidrio en general. Así que trabajo con seis pies a ocho, pie y medio como máximo la caña ocho. Importante tener en cuenta también con el tema de las cañas. En cuanto a las líneas, en el caso de las cañas chiquitas, número uno, número dos, ¿vos comercializás también una línea número uno? Sí, tengo un modelo con línea número uno, pero hay una línea difícil de conseguir en el mercado, así que la caña uno que no es de fibra, ese sí fui al carbono, es una cañita que lleva una línea número uno ya incluida. Perfecto. Perfecto, bueno, un poco más de información en cuanto a este producto, la verdad que es súper recomendable. Ya vamos a tener videos en el canal, seguramente pescando con una caña de fibra de vidrio pequeña, como les comentaba. Así que, bueno, muchísimas gracias por la explicación, por tomarte el tiempo de comentarle a la gente de qué se trata este tipo de material en las cañas, que no todo el mundo conoce. Y también, bueno, recomendar a aquellos que tengan la posibilidad de probar alguna caña de fibra de vidrio, que lo hagan. Es una experiencia diferente a lo que acostumbramos a tener en el mercado mayormente. Así que, por el tema de las sensaciones y el casteo, la verdad que es súper recomendable. Así que, bueno, muchísimas gracias Esteban por haber compartido este ratito con nosotros. Hermoso, en el encuentro aparte. Continuamos con el encuentro. Muchas gracias. Quiero invitarte a que descubras mi página web, es www.mauroinc.com.ar Allí vas a encontrar un montón de artículos exclusivos del canal y productos ideales para todos los pescadores con mosca. Vuelvo a repetirte la página. No dejes de visitar www.mauroinc.com.ar y descubrir productos exclusivos que sólo allí vas a conseguir. Quiero aprovechar y hacerte una invitación especial para que formes parte de nuestra comunidad del canal. Sí, justo aquí debajo en el botoncito que dice unirse o unirme, lo presionás y vas a encontrar tres niveles diferentes con diferentes beneficios exclusivos para vos. Sí, dentro de los beneficios que vas a obtener al formar parte de nuestra comunidad, vas a tener el acceso exclusivo a un video en vivo todos los meses para miembros del canal, el formar parte de un grupo de WhatsApp solamente para miembros y el sorteo que realizamos nosotros, un sorteo mensual entre los miembros que forman parte de nuestra comunidad. Estos son algunos de los beneficios exclusivos que tienen aquellos que forman parte precisamente de esta comunidad. Al formar parte de nuestra comunidad, nos estás ayudando nosotros a seguir mejorando la calidad de cada uno de los videos que disfrutás aquí en el canal.